Esta mañana el sur de la ciudad se vio colapsado por el desbordamiento de dos quebradas afluentes de los ríos Pance y Jamundí. El agua inundó las avenidas Cañas Gorda, Simón Bolívar y Panamericana, causando un caos vehicular que se prolongó por varias horas. No, por acá abajo está eso imposible, parece que salió este cañito de aquí que siempre se sale y eso siempre es un problema continuo. En Ciudad Jardín, muchos conductores no pudieron llegar a su destino. Cada que llueve duro se inunda este pedazo y mire como puede verse, nos quedó barado el carro. Uno de los pasos más difíciles fue sobre la avenida Cañas Gordas en los límites con Jamundí, donde los guardas tuvieron que emplearse a fondo para regular el tráfico. Los automóviles con mucha precaución porque si se orilla mucho se pueden ir aquí al borde de la calzada y pueden sufrir un volcamiento lateral. Entonces les recomendamos que los que tomen la caña del Gorda, que lo hagan con precaución porque está bastante inundada esta vía. Hoy la alcaldía de Cali declaró la urgencia manifiesta por el invierno, pues se pronostica más lluvias para las próximas horas.